Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente martes, martes 23 de noviembre del año 2021. Antes de ir con la información, hoy 23 de noviembre del año 2021 es una fecha muy especial para una persona que yo amo, que yo quiero, que yo necesito que esté conmigo el resto de mi vida. Esa mujer es una mujer muy especial y está cumpliendo años y la mujer a quien yo me refiero es la mamá de mi hija, o sea, mi mujer, mi esposa, mi pareja, ella está cumpliendo años el día de hoy. Mi amor, te mando muchos besos, te extraño a ti y a la bebé, ya necesito que regreses porque no quiero estar solo, no quiero estar solo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, te tengo que aguantar, te tengo que aguantar los berrinches, el enojo que a veces haces. Me los tengo que aguantar porque yo decidí estar contigo, aún sabiendo que eras muy enojona, tú también, aún sabiendo que yo soy también no una perfecta persona, pero amor, aquí te estoy esperando, mi amor, te extraño. Y por favor, ya regresa pronto tú y la bebé porque la soledad es muy, muy horrible. Mi amor, te mando muchos besos, un abrazo, feliz cumpleaños y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Mi amor, feliz cumpleaños. No voy a decir cuántos años tienes porque ya me has dicho que no debo decir cuántos años cumples, pero mi amor, feliz cumpleaños. Regresa pronto, te amo, te amo, te amo. Bueno, de las felicitaciones vámonos a la información que se da a conocer día a día. Bueno, señores, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál fue o cuál será la iniciativa o no sé o reforma que ha propuesto la derecha? ¿Cuál es? Porque estos años de gobierno que lleva gobernando nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está haciendo muchas cosas. Está avanzando a pasos firmes, pasos fuertes y va a un ritmo que el cual lo vemos que va avanzando muy rápido. Bueno, ¿cuál ha sido la propuesta de la derecha? ¿Cuál ha sido las iniciativas? Para que a nosotros los mexicanos nos vaya bien, para que nosotros los mexicanos volvamos a confiar en los partidos del PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano. ¿Cuál ha sido? Lo único que han hecho estos últimos años de gobierno de nuestro presidente, el tiempo que lleva gobernando nuestro cabecita del godón, lo único que han hecho es quejarse. Es ser un obstáculo. Más que obstáculo, yo prefiero llamarlos estorbo. Han sido un estorbo para el presidente, y el presidente, por más que ellos han pegado de grito, el presidente sigue avanzando a pasos fuertes y firmes. Sigue avanzando, señor. La 4T sigue avanzando. En las últimas horas, bueno, hace unas cuantas horas atrás, el presidente López Obrador dio a conocer que voy a blindar los proyectos, los megaproyectos que están en marcha. La refinería, el tren Maya, Santa Lucía. Los proyectos los voy a blindar. ¿Por qué? Porque si en dado caso, en un futuro, llegar a regresar al PRI, llegar a regresar al PAN, el legado que yo estoy dejando, hacen la estupidez como lo hicieron en el periodo neoliberal. Más que nada con Salinas. ¿Se les ocurre la idea de vender la refinería? ¿De vender el aeropuerto de Santa Lucía? ¿O vender el tren Maya? ¿Saben qué? Mejor le voy a poner un candado. Así que nadie va a poder hacer negocios con los proyectos que están en marcha y que es beneficio para México y los mexicanos. La derecha no le gustó para nada la idea. Salieron con su estupidez, por ejemplo, lo que dio a conocer ese perro Ferriz Ijar, que el presidente militarizó al ejército. O sea, prácticamente yo no le entendí que fue lo que quise decir, no le entendí, pero dijo militarizar al ejército. Por eso les digo, no han hecho más que quejarse. Bueno, resulta que el plan que tiene la derecha es ir en contra del presidente, en contra de los proyectos y en contra del bienestar de los mexicanos. La chapulina Tellez, senadora que pasó de Morena al PAN y traicionó, no al presidente, sino a los honorenses quienes votaron por ella. Traicionó brutalmente, de fea manera, a los honorenses quienes votaron por ella. Se fue al PAN y de ahí se siente muy cómoda, gritando, exaltándose, diciéndole de todos a aquella persona que pertenece a la 4T. Ya lo hemos visto, persona que comparece del Senado, ella va groseramente y les grita. Bueno, resulta que Lili Tellez se le prendió el foco, se le prendió una idiota de decir, ¿saben qué? Si el presidente se pone en ese plan de militarizar al ejército o de que el ejército esté custodiando las mega obras y que lo va a estar administrando el ejército, lo va a estar cuidando el ejército por muchos años, mejor pongo esta idiota. ¿Y cuál es la idiota? Pues dejar de pagar impuestos. ¿Se imaginan eso? Dejar de pagar impuestos. Le está diciendo a las personas que no paguen impuestos. Pero Lili Tellez, el poco cerebro que tiene, o sea, ya no le funciona. Tuiteó esto y dice lo siguiente. Los parásitos de la 4T, cada vez más adictos al dinero público, no quieren informar a los ciudadanos. Y sale con esto. ¿En qué se lo gastan? Aquí se lo vamos a aclarar. ¿En qué se lo gastan? Se lo gastan en el pueblo. ¿Cómo lo asignan? Se lo asignan a programas sociales que va destinado al pueblo. ¿A quién contrata? No contratan a nadie. Van con el pueblo. ¿A quién benefician? Benefician al pueblo. ¿A quién perjudica? Perjudica a ellos mismos, a la derecha. Porque la derecha está viendo que todo el dinero que está recaudando el gobierno lo está repartiendo para los mexicanos, para los más necesitados. Cosa que no hacían ellos el PAN y el PRI en el pasado. Todos se lo agarraban ellos. ¿Qué daños provoca? Pues el daño que está provocando, mejor dicho, este gobierno es el daño a los bolsillos de este tipo de personas como Lili Tellez. A los panistas y PRIistas. Porque como se los digo, antes el dinero se lo volaban. Y estaban felices. Y comprando a los medios de comunicación. Los medios de comunicación recibían una buena tajada de lana. Y a todos nosotros nos mentían. Que México, con el PRI y el PAN, era un paraíso. La 4T viola la ley. Así no deberíamos, así, así no deberíamos de pagar impuestos. Imagínense eso. No pagar impuestos. Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno. Esa podría ser una forma de resistencia civil un día sin pagar impuestos. Lili Tellez, el poco cerebro que tiene, no lo usa muy bien. ¿A quién va a afectar quien no pague impuestos? ¿Quién no va a afectar? ¿Saben quiénes son los que van a salir más afectados? Los empresarios. ¿Por qué? Porque son ellos que a través de nosotros los trabajadores. Ellos nos retienen, ahora sí, el ISR. Hablamos la retención de impuestos también, ¿no? O sea, todo eso nos lo descuentan en la nómina. ¿Y quién lo paga? Los empresarios. Si los empresarios un día no pagan impuestos, ¿a quién se le viene el problema? ¿A nosotros o a los empresarios? Pues a los empresarios. A nosotros nos van a tener que seguir pagando en lo que estamos trabajando. Y si una empresa empieza a quebrar, el empresario tiene que pagarnos y liquidarnos al 100%. Nuestro problema no es eso. Y sí, hay que entender a los empresarios. Pero, señores, no pagar un día de impuestos afecta a los empresarios. Porque no les van a... A un empresario responsable, los recargos que le hacen por atrasarse en el pago de impuestos no va a ser 100 mil pesos o un millón de pesos. Van a ser más. Y él es el que va a salir afectado si un día deja de pagar impuestos. No nosotros, señores. Y también a los pequeños comerciantes que también pagan sus impuestos. Ellos también, si no pagan impuestos, les viene un recargo. Y de ahí el recargo puede ser el doble o el triple. Y Lili Tellez incita a las personas quienes cumplen con pagar sus impuestos, incita a no pagar impuestos. Y si ellos se meten en problema con el fisco, con la hacienda, ¿quién les va a resolver el problema? No va a ser Lili Tellez. No va a ser Lili Tellez. No van a ser los panistas. Los panistas lo que van a hacer, ya ven que el gobierno de la 4T no trabaja bien. Ya ven que los metió en problema. Eso es lo que van a salir a decir. Y Lili Tellez sale con esta idiota de no pagar impuestos. Se me hace una estupidez total de Lili Tellez esto. Que en vez de proponer una reforma, una iniciativa o algo para el beneficio de los honorenses, no lo ha hecho. Lili Tellez no lo ha hecho, señores. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ha hecho ella desde que ocupó ese cargo que se le encomendó defender desde que se le dio aquel voto en 2018? Que el cual no lo está defendiendo. Va en contra de que a los mexicanos nos vaya bien. ¿Por qué? Porque forma parte de un grupito llamado PAN, PRIAN, PRIAN-REDEL. Que el PRIAN-REDEL estuvo en contra de que a los estudiantes se les diera beca, que se les apoyara a los mexicanos más necesitados con programas sociales, que a los adultos mayores no se les diera pensión, y entre otras cosas. O sea, Lili Tellez para eso nada más sirve. Para nada. ¿Para eso sirve Lili Tellez? Para nada. Porque no ha propuesto una buena idea, una buena reforma, y algo que realmente ponga en alto el nombre de los sonorenses. Hayan votado o no por ella, pero eso es lo que debería de estar haciendo Lili Tellez. Poner en alto al Estado de Sonora. Pero no lo está haciendo. Lo único que hace es decirle a los empresarios responsables, a los comerciantes responsables que todos los días están pagando sus impuestos, les está incitando a decir, no paguen impuestos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que están haciendo los panistas. Convertir a un mexicano responsable en irresponsable. Convertir a un mexicano que cumple con sus deberes en irresponsable. Quiere convertir a un mexicano en delincuente. Eso es lo que piensan los panistas. Lo vuelvo a decir, si un empresario o un pequeño comerciante se mete en problemas con Hacienda y se les duplicó el recargo de no pagar impuestos, ¿quién los va a sacar de problemas? No va a ser Lili Tellez. No va a ser Lili Tellez. Lili Tellez se va a lavar las manos y nada más. ¿Ustedes creen que Lili Tellez les va a ayudar a pagar si se les viene recargo de impuestos? Solamente quiero que me contesten eso. Lili Tellez, señores, Lili Tellez no ha propuesto ni una idea. Solamente es una alborotadora. Ojalá ya le pongan un acto. Porque esto ya es demasiado, tener a personas como ella, que estén representando un Estado. Y que el cual lo único que hace es poner en vergüenza a los honoretes. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo, señores. Y ojalá esta estupidez, esta idiota de Lili Tellez, no la vayan a aceptar algunos. En serio. Pero, señores, los afectados no van a ser los panistas. Van a ser las personas quienes, día a día, están cumpliendo con sus obligaciones. Con el SAT, con el Fisco, etc. Así es, señores. Así que Lili Tellez, más circo y menos propuesta, es lo único que yo les puedo decir de ahí. Una vergüenza total para la derecha mexicana. Que lo único que hacen es dar patadas de ahogado. Y no ayuda en nada a que nuestro México, a este país, salga adelante. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente martes, señores. Bye, bye.